¿Qué onda bandita vloguera? Pues hoy vinimos a grabar a un evento de arrancones de motocicletas y pues ahí está mi amigo el Arturo y pues allá está el evento, hay protección civil, policías y pues para entrar hay que tener la sanidad y la sana distancia se supone pero pues veo muchas personas sin cubrebocas de todos modos pues vamos a ver cómo está este rollo pues vamos a darle ¿Qué onda bandita vloguera? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.